Una de las cosas que creo que es muy importante que debemos tratar es el problema de las adicciones, de las adicciones y su tratamiento. Una de las cosas que siempre me han preguntado muchas gentes es ¿cuándo sé que mi familiar, cuándo es que sé que mi amigo está teniendo un problema de adicción? No es tan fácil saberlo, inclusive muchas veces se utiliza el término soy alcohólico social, pero ya tenemos con mucha claridad y podemos diagnosticar desde muy temprano el problema del alcoholismo y de las adicciones. Una de las pláticas que yo siempre comento con mis pacientes es que esto es una enfermedad, y es una enfermedad como cualquier otra y como enfermedad tiene todas las etapas que tiene una enfermedad crónica y uno tiene que darle la importancia. Desgraciadamente aquí hay un sistema que se llama el sistema de la negación, como hablábamos hace rato, que no te deja percibir adecuadamente. Entonces si nosotros tenemos como muy claramente qué es lo que sucede y cuáles son estas etapas y cómo va evolucionando el paciente, a lo mejor podemos detectarlo desde un inicio. Un paciente que probablemente va a tener problemas graves dentro de 4 o 5 años, pero que podemos detectarlo que ya está teniendo el problema de adicción al alcohol, ahorita que estamos hablando más del alcohol, ya desde muchos años antes. Entonces una de las cosas que como yo te comentaba, es antes inclusive que de la prevención, es poder detectar, claro, el centro de toda buena medicina es la prevención, no llegar a tener el problema encima, sino poderlo prevenir. ¿Cómo podríamos prevenirlo? Pues lo primero es saber si un paciente o una persona tiene un familiar en línea directa alcohólico, pues ya sabemos que va a tener una probabilidad de tener un problema de alcoholismo más elevado que la población en general. Se supone que una persona que tiene un familiar en línea directa, tiene un 30% más de probabilidades de llegar a la enfermedad, si se dan una serie de situaciones, que la población en general. No es lo mismo ser hijo de una mamá alcohólica y de un papá drogadicto, a ser hijo de un atleta, por ejemplo. El porcentaje de adictos hombres es bastante más elevado, pero las adicciones en las mujeres están ahorita subiendo de una manera importantísima. está creciendo, pero yo creo que en unos años se van a estar equiparando. Ya en este momento, por ejemplo, empieza a haber clínicas para rehabilitación de mujeres, exclusivas para mujeres. ¿Cuándo íbamos a ver nosotros una cosa de esas? Hace años. Realmente está subiendo mucho el consumo de alcohol y de sustancias en mujeres. O sea, realmente el consumo de sustancias adictivas en las mujeres se está incrementando de una manera importante. En la actualidad, el consumo de alcohol es muy elevado en los jóvenes, inclusive ya hoy es una situación como centro de recreación, el solo hecho de tomar. Pero ya cuando tienes un problema en un agente, ya puedes empezar a darte cuenta qué persona empieza a caminar hacia un problema de adicción. ¿Cómo? Sabiendo las diferentes etapas de la enfermedad. Esta es una enfermedad. Y esta es una enfermedad que básicamente tiene tres etapas. Cuatro en realidad. La primera etapa es la etapa prodrómica. Ahí difícilmente puede detectarse el problema de la adicción. ¿Por qué? Porque el paciente en realidad consume y eso le ayuda inclusive a mejorar sus relaciones sociales, le va mejor en el trabajo, se divierte mejor, es más simpático, vende más, o sea, realmente el alcohol le ayuda en un determinado momento o en muchos momentos, le ayuda a su proceso. Pero después pasa, como es una enfermedad que tiene como característica que es progresiva, pasa de esa etapa prodrómica a lo que le llamamos la etapa aguda. Y en la etapa aguda se caracteriza porque la persona, debido a su forma de consumo, empieza a tener problemas. A lo mejor primero los problemas ligeros, ¿no? Que ya chocó un carro, o que ya se peleó, o que ya no lo invitaron a la fiesta, o que ya lo cortó la novia porque bebe mucho, ¿no? Y entonces se empieza a generar una bola de nieve en donde los pacientes empiezan a tener, las personas, pacientes, empiezan a tener problemas debido a su consumo de alcohol. ¿Qué haría una persona que no tuviera un problema de alcoholismo? Se da cuenta que está teniendo un problema por el, está teniendo problemas por su consumo y o lo disminuye o lo cancela, o lo cancela. Pero la característica fundamental de estos pacientes es que no la cancelan. Siguen con problemas. No solamente no disminuye, sino empieza a aumentar el consumo y junto con el consumo empiezan a aumentar los problemas. Y ahí es donde nosotros podemos detectar, en esas dos características. Una persona que ha estado bebiendo, ¿quién no ha bebido y ha tenido problemas? Pues todo mundo, ¿no? Ha tenido algún momento que se ha emborrachado, se ha dado un borrachazo por ahí, ¿no? Cualquier cosa. Pero la característica es que está bebiendo, está teniendo problemas y no deja de beber. Y ya después pasa a la siguiente etapa, que ya es la etapa más difícil. Es difícil que un paciente se interne en la etapa aguda. Casi todos los pacientes buscan ayuda o se internan en alguna clínica ya que han llegado a la etapa crónica, cuando empiezan ya a tener pérdidas. Por ejemplo, pérdida del trabajo. La familia. Pérdida de la familia, pérdida de los amigos, pérdidas económicas, pérdidas en la salud, tanto física como mental. Entonces ya paso a la etapa crónica. Es un proceso de evolución. Para terminar en la última etapa, que es la etapa terminal. En esta etapa terminal yo les llamo los alcohólicos con suerte. ¿Y por qué? Porque han podido llegar allá y no se han muerto antes. Y bueno, Alexis, esto es, yo creo que un inicio de unas pláticas que vamos a tener, ¿no? Que creo que pueden ser de mucha ayuda y muy loables. ¡Suscríbete al canal!